¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, sí, sin problema. Sí que hay. De hecho me acabo de duchar encima. Oye, ¿qué suena? ¿Qué es la niña? Sí, es la niña, hija, que es que le toca. Tiene hambre y... Vamos, no, perdona, ni un minuto. Oye, ¿tú tienes agua? En principio yo llevo aquí regando un buen rato y sí que tengo agua. Sí Oye, ¿qué es ese ruido de fondo? La niña, que sí, que ya voy, cariño Un momentín Qué loco Qué cosa mala No sé, bueno Cari, porfa, vete friando las patatas Que tengo que... Sweet Sweet Me cago en... Me cago en...